¿Qué va raza? Aquí es sus compas de Elemento 3 Vamos a aventarnos una rolita próximamente Para toda esa raza del Facebook, para toda esa raza del Youtube Para toda esa raza de Michoacán, para toda esa raza de Jalisco y Sinaloa No te rajes Vamos, y esto dice una rolita nueva y esto dice Así ¿Cómo vas a pensar en ti? Si no sales de aquí adentro Te quiero mi niña hermosa Comprende lo que siento Ni siquiera te imaginarás Lo que tú me haces sentir Siento que me elevo al cielo Tú eres mi quinto elemento Elemento del amor que necesito aún Tú me has clavado esa flecha Directo al corazón No sé cómo yo le haría Si algún día pierdo tu amor Necesito De tu amor Solo tú me haces sentir esa pasión Ahí quedó Ahí quedó Y esto es el quinto elemento Próximamente Ahí estamos Sus compas de Elemento 3 Ya se la saben 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 Gracias.